Desempleo, pobreza, cantones abandonados, distritos entre los más pobres del país, es un panorama que se refleja en muchos sectores de la zona sur de Costa Rica. Pero ¿cómo se puede hacer para levantar la cabeza y que la zona tenga números más positivos? El profesor de Economía de la Universidad Nacional Sedebrunca, Roy Atencio, resume todo en una palabra, carreteras. Para este especialista en el tema económico, una buena carretera es sinónimo de posibilidades de crecimiento. ¿Pero qué es una buena carretera? Tiene que ver con un concepto de acercar distancias de cuatro o seis vías, ocho vías, donde un furgón no puede estar viajando a 40 kilómetros por hora. Un furgón tiene que estar viajando sobre los 60 o 70 kilómetros horarios para acortar distancias. No carreteras, en dos vías donde te puedes topar a cualquier otro rayando en curvas o en cosas de esas. Entonces un furgón ahí estaría viajando 30 o 20 kilómetros por hora. Es demasiado lento. Nosotros no somos competitivos en eso. Las carreteras no son eso. Una carretera para la industria no es eso. No es lo que tenemos. Otro aspecto que buscarían serían los puertos cercanos. Como por ejemplo una enorme modernización de Golfito, se podría pensar. Lo primero que uno debe mejorar son carreteras y puertos cercanos, digamos. Si nosotros tenemos Golfito, ¿por qué no hacer un puerto en Golfito? Ahora, si vamos a hacer un puerto, ¿para qué lo vamos a hacer? ¿Para cuáles empresas lo vamos a hacer? Ese sería. Pero para mí lo principal es hacer buenas carreteras, carreteras rápidas. No carreteras como las que tenemos. Es increíble manejar en Costa Rica. Según Atencio, los empresarios no vienen a invertir al sur por el tema de infraestructura vial. Bueno, yo como empresario no me vendría a producir a Pérez y León con las condiciones de carreteras que tenemos. Yo como empresario lo haría o cerca de Punta Arena o cerca de Limón. Pero nunca me vendría a estas zonas a producir. Ese es una de las cosas que tenemos que hablar. El desempleo es un punto que provoca índices de pobreza, pero sin bases sólidas es difícil combatirlo. El segundo mejor del país no significa que estemos bien. Relativamente nosotros tenemos desempleo. Y el desempleo hay que atacarlo con empresas, con buen agro, con buena producción. Lo que pasa es que no tenemos las bases económicas para poder hacer eso con la premura y la velocidad con que la población está creciendo. Recuerden que nosotros tenemos una relación. Personas que están llegando a edad de trabajo y personas que se están retirando. El sistema de nosotros fue cruel porque nos puso a 65 años el retiro, ¿verdad? 63 y un poquillo. Pero la gente está empezando a trabajar hoy en día a los 15 años. Y no tenemos empleo para esa población. Y no tenemos empleo para la población que queda después de los 50 desempleada. Ahora, si nosotros no tenemos una estructura productiva que realmente absorba las personas que están ingresando al mercado laboral, nos vemos en problemas de desempleo. Lo cierto del caso es que mientras se piensa en alguna solución, la zona sur sigue igual.